Hola chicos y chicas, como ven, este video no me hace tanta gracia Como ven, estamos aquí en el video que Sugaan, digo que A los 504, digo, Sugaan y Franklin, miren esto Por cierto, estoy aquí con un... Sugaan está aquí, está comiendo, por eso no puedo hablar Ok, no importa Bueno, como ven, lo que puso, espera que me dio un poco de sed Como ven, puso, bueno, mirad, hijo de... Y bueno, y ahora vamos a ver, bueno Vamos a entrar al... Este video es un video que se llama Mi intro nueva, bla bla bla, que es este video No importa la intro, no importa lo que va a ver ahora Ahora miren, este video es donde Carla Pérez Digo, Carla Pérez Donde, supuestamente, cuando yo vi esto dije Esta no puede ser Carla Pérez La que puso semejante cosa, que puso Hijo de... Yo dije, WTF, Carla Pérez no nunca pudo haber... Yo me quedé como, ¿qué car... Y ahora, bueno, vamos a ver Aquí está lo que mostró en el video No importa lo que dice No importa lo que dice Y ahora vamos a ver en la descripción del canal Dice, hola niño o niña A quien engaño Necesito subs Y ahora, bueno, esta es la Carla Pérez Yo entré desde... Mira, yo desde acá ¿Qué puede ser Carla Pérez? Mira, espera Mira, yo entré desde acá Desde la que dijo eso Y me aparece esa descripción Y no tenía ningún canal suscrito O sea, ningún canal suscrito ¿Quién te lo cree? Bueno, ahora vamos aquí Bueno, ahora vamos a destacar la Pérez Que esta es la Carla Pérez que me habla siempre en todos los videos Que es la que me habló en un video Y mire, mire No tiene marrón clarito Tiene marrón más oscuro Y bueno, vamos a entrar Y si entramos en esta Tiene de descripción De descripción De descripción Ese dedé Ese dedé no sé por qué Y acá tiene suscrito a Juga Germán A la naranja Morito Oficial Subani Franklin Y Xolo ¿Y qué es Xolo? Y Xolo no sé Y está suscrito a esas cosas Y entonces... ¿Qué? No lo sé Entonces, ¿cuál es la Carla Pérez verdadera? Esta para mí Esta, no, no, no No es para pos... Es esta Porque esta es la que... Por ejemplo Vamos a uno de mis primeros videos Ponle pausa un segundo Como ven Este es un video Que yo hice de Clara Rosal No importa Ella O sea, este es un video viejo Y ella me puso Desde acá Que todavía sigue teniendo esto Y si vamos a la otra cuenta No tiene la misma Y la comparamos Una tiene marrón clarito Y este tiene marrón más oscuro Así que no puede engañar a nadie El que hizo esta cuenta Como ven Esta es la Carla Pérez Así que yo le voy a decir Carla Pérez Cámbiate la imagen No sé Le voy a decir Cámbiate Si no la quiere mostrar tu cara Bueno, pone otra cosa Le voy a comunicar esto Y ella va a responder Y se va a cambiar de imagen Para que no haya más Conflictos Y que crean cuentas falsas ¿Pero en este video No puede cambiar su imagen? No Yo le voy a decir a Carla Pérez Que ves que este Mira donde tengo el dedito Esto Le voy a decir Que se lo cambia En la foto de perfil Y que se ponga otra Suscrita a Yolo Yo voy a mi friend Naranja Molesta oficial Y juega a Germán ¿Tiene un canal ella? Porque tiene un suscriptor Sí, yo Porque es una suscriptora Yo me he suscrito A todos los canales De mis suscriptores Ok Y bueno También tienen que tener Esto De Descripción del canal Mirenlo Donde tengo ahí S D D D D D D Tiene que tener Si no tiene eso No es Carla Pérez Así que nada Chicos Les queríamos mostrar Eso que me pareció Muy injusto Graba, graba Me pareció muy injusto Esperen Que tome un poco Dado Muy injusto Porque ¿Cómo va a poder Hacer esto El que hizo Esto? Porque Yo me enojé bastante Con Carla Pérez pues digo, ¿cómo? primero te gusta mi contenido, te gustan mis videos y después no te gusta no, no te la creo y después me di cuenta cuando empecé a investigar con Suban dije, no puede ser y entré a la descripción, después me fijé en otros y ahí vi que no era la misma o sea, eso me pareció comenta lo que opinas tú, Suban que voy a tomar un poco de agua para mí, el que hizo esto está muy mal porque porque no no tengo palabras, se me lengua la traba porque eso está muy mal porque nosotros nos sentimos mal porque pensábamos que Carla Pérez nuestra escritora, nuestra primera una de nuestras primeras escritoras dijo eso, ¡pum! yo un poco más me suicido bueno, tampoco para tanto pero me faltó el aire ¿cómo va a poner eso? y bueno, después me di cuenta de esto y llegada Pérez si está viendo esto no deja que se deje de grabar de eso si está viendo esto no no les hagas caso que son cuentas falsas y el que hizo esta cuenta falsa les pido que la borre y ya está chau chicos chau 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 ¡Gracias!